La propiedad fundamental de la división División Voy a hacer por ejemplo 13 entre 2 ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Y cuánto sobra? ¿Habéis hecho alguna vez la prueba de la división? Con la prueba de la división Dice que el dividendo Ahí está Dividendo es igual a divisor Por cociente Más resto A ver si es verdad ¿El divisor cuál es aquí? El 2 ¿El cociente cuál es? ¿Y el resto? ¿Y el resto? 2 por 6 Más 1 Entonces que está bien hecho En el colegio le llaman La prueba de la división ¿Vale? ¿Borro? ¿Borro? Vamos a suponer que hagan esto Y os dicen ¿Qué número había aquí? ¿Cómo lo podéis sacar? El dividendo es El divisor Por el cociente Más el resto Tiene que ser 25 Otro caso Otro caso Es este ¿Borro? ¿Borro? Sí Tiene que ser 4 ¿Qué le ha dicho 4? ¿Cómo la sabía? Para sacar el divisor Lo único que hay que hacer es dividir El dividendo entre el cociente Y fijaros que el resto va a dar lo mismo Estos dos números son intercambiables 1 y 1 1 y 1 1 y 1 1 y 1 1 y 1 1 y 1 1 y 1 1 y 1 1 y 1 1 y 1 1 y 1 1 y 1 y 1 Gracias.